Chupar Vino Vinos de aquellos rosarios que hay en Salta Vinos de aquellos rosarios que hay en Salta Vinos de capa ya te vino y canto vino y alma Vinito guitarrero hay pa' las muchachas Vinito para padecer bailando en pata Andarse por las hileras golfateando las moradas Juantito maduro en vino chuparlas como si nada Me voy pa' acá pa' ya te preparaste el corazón Y los vinos de José Luis Munier son lindos Otra vez adentro Me gusta chupar vino, chupar vino, vino en carro Me gusta chupar vino, chupar vino, vino en carro Morir bajo la parra y como si nada Morir bajo la parra y hasta que las velas no arda En medio de los cerros se asoma la viña nueva Y en medio de tu pecho hay la primavera Y en el medio de tu pecho todita la primavera Andarse por las hileras golfateando las moradas Juantito maduro en vino chuparlas como si nada Me voy pa' acá pa' ya te preparaste el corazón